Los cuervos, bueno y de que te quejas, quien tiene la culpa de que el jato sea el cuervo, quien sabe que el que cría cuervo pierde el ojo y pierde el cuervo, oye yalequín, para quien es esa roca, yo no se, yo no se, cría, cría cuervo, cría, cría cuervo. Ese muchacho ha ido creciendo como un cuervo, y desde chico se le notaba la maldad, ya le digo a su padrastro de que se va, como le está saliendo a Lita quiere volar, y él lo dijo el palenquero fino, no ha mudado todo el plumaje y el chico hasta que vuela, pero eso le pasa por estar criando cuervo. El artito junior, tú eres clase aparte, y ha crecido como un cuervo en la vecindad, y amenaza a su padrastro con puñal, y a la vieja de su mamá la manpolvero, Allá él le monta la cantaleta por dinero, y tiene jaque más de al padrastro que hasta dijo que un picor, ¿Quién es? Yo no se, yo no se, ahí le va. Y él lo besaba de domingo camellando, quemándose la pestaña picoteando, abandonó a su mujer y a sus hijos, y vive con otra criando cuervo. Cría, cría, cría cuervo, cría, cría cuervo, y a los hijos de su sangre no le da pa' amar fogón, y a los hijos de su sangre no le da pa' amar fogón, Eso lo dice palenguero fino, dale aquí. Cría, cría, cría cuervo, cría, cría cuervo. ¿Quién lo besaba de domingo camellando, quemándose la pestaña picoteando, abandonó a su mujer y a sus hijos, y vive con otra criando cuervo. Cría, cría, cría cuervo, cría, cría, cría cuervo, cría, cría cuervo. ¿Quién lo besaba de domingo? Y ustedes saben que el que cría cuervo, pierde el ojo, pierde el cuervo, pierde el ojo, pierde el cuervo. ¿Quién lo besaba de domingo camellando, quemándose la pestaña picoteando, abandonó a su mujer y a sus hijos, y vive con otra criando cuervo. Y vive con otra criando cuervo. Cría, cría cuervo, cría, cría cuervo. ¿Quién lo besaba de domingo camellando, quemándose la pestaña picoteando, abandonó a su mujer y a sus hijos, y vive con otra criando cuervo. Y vive con otra criando cuervo. Cría, cría cuervo, cría. Cría, 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 cría. ¡Señor! Gracias por ver el video.